Seguimos en Workout España Online 2021 y vamos ahora con Celia Rosalén Martín que nos trae una charla que se titula ¿Es WordPress una herramienta no code? Bueno, pues vamos a ver lo que nos cuenta Celia que la subo ya a programa. Hola Celia, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola Pablo, bien, bien. ¿Nervioso? Pero bien, pero bien. Bueno, no pasa nada, estamos tú y yo solos, además aquí no nos va a ver nadie, o sea que estamos tú y yo solos y estoy viendo unas cuantas decenas de personas que nos están mirando, no te quiero muy nerviosa. Nada, nada, nada. Voy a presentarte, Celia es malabarista, pero ojo que no es malabarista de las de circo, es malabarista digital. Ella dice que hace malabares entre la web, el diseño y la animación para crear productos digitales y hoy nos viene a hablar sobre la reciente corriente no code y sobre si WordPress está dentro de ella o no, así que vamos a ver si nos resuelve esta duda. Estoy seguro de que en el chat la gente estará discutiendo sobre lo que, si están de acuerdo, si no están de acuerdo e invitamos a la gente a que todas las reflexiones si quiere hacer sobre esto, todas las preguntas si quiere hacerte, las hagamos al final de la charla y podemos conversar sobre ello tranquilamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues muchas gracias Rosalén, ánimo. Hasta luego Celia. Gracias. Hasta luego. Vale, pues vamos con ello. Como bien ha dicho Pablo, la charla sobre si WordPress es una herramienta no code. Entonces, lo primero que quería decir es please sympathize. ¿Qué quiere decir esto? Yo os lo explico. Bueno, esta es mi primera charla que doy online. Seguro que ya he visto los vídeos que se comen muy bien en las WordCamps, así que las próximas sin duda presencial. Pero ante todo decir que gracias por la oportunidad a la WordCamp y también a los asistentes que lo estéis viendo ahora y han diferido. Bueno, please sympathize, ¿qué quiere decir? Pues mira, hace un mes que vine de Vietnam, ¿no? Que vivía allí dos años y su inglés no es el mejor. Entonces, la manera que tienen de comunicarse para decirte de oye, lo siento por las molestias, que pues con todo esto de la pandemia, pues fueron varias. Entonces, siempre decían please sympathize, please sympathize. Así que mira, os he hecho una captura de una conversación de WhatsApp con mi administrador del edificio y ahí pone please sympathize para que veáis que es una de, que lo utilizan bastante. Entonces, he creído oportuno ponerlo y digo, pues nada, please sympathize también conmigo. He puesto también el gato de Shrek para que derrita vuestros corazones y entonces si hay algún inconveniente durante la charla, pues se os pase por alto. También decir, como comentaba Pablo, que es una charla que más que nada es debate también, ¿no? Porque es un tema bastante reciente del no-code y deciros que, por supuesto, lo que diga yo en esta charla, pues son opiniones que he sacado después de documentarme, pero que ni mucho menos hay ninguna verdad absoluta. Entonces, también os invito a la reflexión y a que vosotros saquéis vuestras propias opiniones. Vale, ¿de qué voy a hablar? Pues primero voy a decir un poco que quién soy y por qué hablo de esta vaina, ¿no? De este tema. El por qué surgió esta charla, que por cierto, presenté cuando quedaban 15 minutos para cerrar la convocatoria. Luego voy a comentar un poco qué es el no-code, qué es el low-code, conclusiones que he sacado respecto a esas tecnologías después de la documentación que he hecho y demás. Y luego yo creo que esta es la parte más interesante de la charla, que es que os voy a comentar cómo utilizar WordPress para hacer una web que se englobe en estas terminologías del no-code y el low-code. Y luego acabaré con un manifiesto por la paz, que, bueno, pues ya veréis de qué se trata. ¿Quién soy y por qué hablo de esta vaina? Bueno, pues esa de la foto soy yo, Celia Rozalén. Ahí estaba más relajada porque no estaba dando una charla online. Y, bueno, pues como comentaba Pablo también en la presentación, pues me dedico a la web, al diseño y a la animación. Y hace 2 años dejé la agencia de publicidad donde trabajaba, compré un billete de ida y llevo trabajando en remoto, pues, más de 2 años con la marca que se llama Robot Juggler, que es robot malabarista, porque, pues, englobo eso. Hago malabares entre la web, el diseño y la animación. Un saludo a todos los multipotenciales que estén escuchando esta charla porque sé que se sentirán identificados, porque es complicado aunar cuando tienes experiencia en varios campos y sabes hacer varias cosas, es complicado aunarlo en un mismo sitio. Entonces, creo que me podrán entender. Ahí, pues, nada, tengo la web, que como buena profesional de este sector tecnológico está sin actualizar, eso es un clásico. Y, nada, me podéis seguir en redes, estoy más activa ahora en Twitter. Y TikTok, pues, todavía no me he unido porque no pillo yo todavía lo del baile, no le cojo yo todavía el ganchillo. Y ahora, pues, también me dedico, pues, eso, creo productos digitales para clientes y también voy lanzando yo algunos, ¿no? Entonces, ahora estoy con Wayback, que es, si os queréis meter, pues, está el pre-lanzamiento. Todavía no lo he lanzado, pero precisamente está hecho con WordPress y es para hacer tu web en 72 horas. Y también estoy colaborando con una empresa de no-code como Automator. Entonces, por eso quería dar esta charla porque estoy un poco entre medias de los dos mundos, ¿no? De la programación y también del no-code porque siendo freelance, bueno, el tiempo es solo en general, pero siendo freelance más. Entonces, cuando yo descubrí que había herramientas como WordPress, que para mis clientes utilizo, pues, en un 80% de los casos utilizo WordPress. Pues, cuando descubrí que había herramientas como WordPress u otras con las que puedes, sin hacer código, sin programar, conseguir el mismo resultado, pues, hombre, me interesé e intenté buscar más información sobre ello, ¿no? ¿El por qué surgió esta charla? Pues, pues, hay muchos esquemas, ¿vale? En la web, si tú pones no-code y le pinchas en imágenes en Google, lo primero que te van a salir son mogollón de esquemas sobre las herramientas más conocidas de no-code, etcétera. Entonces, el problema que yo vi es que WordPress no estaba entre ellas, ¿no? Y yo me preguntaba por qué si, de hecho, hubo un tiempo que tuve una idea de lanzar un curso de hacer web sin programación que lo quería sacar con Elementor. Y, claro, intenté, pues, eso, busqué la competencia que podría tener y todos los cursos eran que se referían a tu web sin programación, pues, eran de Webflow u otras herramientas, ¿no? Entonces, era como, vale, ¿por qué en este ecosistema no está WordPress? También me planteé, dije, bueno, quizás WordPress es una herramienta open source y el resto son privadas, ¿no? Entonces, puede ser que fuera eso. Y otro de los motivos por los que me decía presentar la charla así, corriendo, pues, fue porque había otras personas que también se estaban preguntando lo mismo, ¿no? Que si WordPress, ¿por qué no estaba incluido en este sistema? De hecho, había una persona que lo escribió en Twitter, ¿no? El 6 de septiembre, que no hace tanto y ya cuando me empecé a documentar vi que en IndieHawkers, que es una comunidad donde makers, pues, comparten su camino, sus experiencias y demás, pues, que también había gente que se lo preguntaba. Que, pues, en inglés, la traducción quiere decir que por qué no han escuchado mucho sobre WordPress en el mundo del no-code, ¿no? O sea, que ya dije, bueno, pues, no soy la única que se plantea estas cosas. Y la tercera también, dije, si presento la charla y, bueno, pues, si al final tengo la oportunidad de darla, también es una manera de apaciguar esta guerra fría que siempre hay entre... Este es un artículo que, pues, que dice, no-code versus low-code, una batalla entre cuál de los dos creará el futuro digital, ¿no? Y siempre hay, en general, una guerra fría entre programar sí, programar no, este plugin sí, este plugin no. Entonces, dije, bueno, a lo mejor tengo la oportunidad de resolver estos misterios y sacar la bandera blanca, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por qué es no-code. Para empezar, que, bueno, he puesto esta foto de Minority Report porque tengo la ilusión de que algún día en el futuro las webs se puedan hacer, en vez de con drag and drops, con las manos, como en Minority Report, lanzando elementos. Eso sería maravilloso. Pero, bueno, de momento el no-code no es eso todavía, ¿vale? ¿Qué es el no-code? Pues, es una filosofía que promueve la creación de productos digitales sin código. O sea, democratiza el mundo tecnológico para que todo el que lo quiera pueda crear sus ideas en el entorno digital sin tener que tener conocimientos de programación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto? Pues, como comentaba antes, a nivel personal mío, como freelance, pues, el poder entregar un trabajo ahorrándome bastante tiempo. En el caso de WordPress, pues, ya sea utilizando, pues, ahora lo comentaré después, unos plugins o herramientas concretas. Y en el caso de otras herramientas, pues, igual, ¿no? Tienes ese ahorro de tiempo y a nivel de negocio y también como negocio, pues, puedes lanzar y fallar. Lanzar, ver si funciona, no, probar y luego, pues, volver a lanzar o continuar con ello y demás. Entonces, te da rapidez y, bueno, para mí es que eso es un mundo de posibilidades, que puedes estar continuamente lanzando cosas sin tener que saber programación. Y otra de las cosas que ha ocurrido es que todo el mundo se apunta, ¿no? Todo el mundo se está sumando al carro porque sí que es verdad que están sacando nuevas herramientas que directamente dicen, oye, yo soy una herramienta no code. Pero hay herramientas antiguas como puede ser, bueno, antiguas me refiero a que salieron hace mucho, que puede ser como WordPress, ¿no? O, pues, que se podrían estar sumando al carro. Por ejemplo, Shopify lo ha hecho, ¿no? Es de 2004 y, pues, ellos ahora de repente también se están metiendo en esos esquemas que hemos visto antes. Por ejemplo, Shopify aparece. Entonces, es como, vale, ¿por qué Shopify sí y WordPress no? Vale, ¿los orígenes del no code? Pues, claro, inocente de mí, yo creía que iba a encontrar un montón de información. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que, pues, en el entorno web, ¿no? En el World Wide Web tenemos como referencia a O'Reilly. Pero no hay nadie en el mundo no code que haya dicho, oye, yo soy la primera persona que ha acuñado este término o un creador, por así decirlo. Entonces, hay orígenes, cada uno tiene sus propias teorías. O sea, hay varios artículos de opinión, pero cada uno tiene sus teorías de cuál es el origen, ¿no? Hay gente que se remonta, pues, a la primera construcción de los primeros ordenadores. Por ejemplo, hay gente que dice que WordPress podría ser la primera herramienta no code. Porque, pues, mira, eso es un pantallazo de cuando se creó, ¿no? En 2003, que se supone, bueno, en esa época solo estaba enfocada para blogs y ahora se pueden hacer multitud de cosas. Pero podías hacer blogs sin programar. Y mira, por ejemplo, Wikipedia. Que, claro, si me documenté, ¿cómo no voy a mirar yo en Wikipedia? Pues, Wikipedia sí que incluye en el listado, sí que incluye a WordPress. Hay otra vertiente de gente, sobre todo en las redes sociales en Twitter, que, por ejemplo, dicen que el creador o la primera persona que acuñó el término es Ventosel, que es el creador de MakerPad. Pues, que tiene también una comunidad de gente que crea herramientas, o sea, productos con no code y, pues, también formación y demás. Entonces, es bastante ambiguo los orígenes. Entonces, con low code, me encanta porque esta definición, o sea, totalmente mía, inventada totalmente. Pero que es, o sea, es la definición en sí, pero en coloquial. Porque es, ¿qué es no code? O sea, low code, perdón. Lo mismo que no code, pero con un poquitico de código. ¿Qué significa esto? Pues, que no te vas a poner a hacer una web desde cero programando, pero sí que vas a utilizar una herramienta, ¿vale? En la que tienes que tener algún conocimiento de programación porque vas a incluir algo de programación. ¿Qué pasa al final? Que la línea entre el no code, el low code y la programación es bastante fina, ¿no? Porque hay, por ejemplo, herramientas de no code como pueden ser Airtable e Integromat, que luego puedes meter scripts, ¿no? Puedes meter Javascript, que eso es código. Entonces, eso estaría más en el low code, al final todo es low code, no code, tu lavadora también es no code, ¿no? Porque algún día alguien la programó y ahora tú puedes hacer la colada sin tener que usar programación. Entonces, es bastante ambiguo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con WordPress? Pues, precisamente eso, que no iba a ser menos y también cae en la ambigüedad. Entonces, lo que, las conclusiones que he sacado sobre si es WordPress una herramienta no code es sí con condiciones y no con condiciones. Que nos quedamos un poco como el emoji que hay en la pantalla porque al final el problema es que no es la herramienta en sí, sino el uso que hacemos de ella. Entonces, WordPress tiene 500 maneras de poder hacer una página web y tú eres quien eliges si quieres hacerla sin código, con algo de código o programando. Entonces, yo ahora lo que os voy a comentar es qué herramientas se pueden utilizar para conseguir hacer una página con WordPress que entre dentro de la terminología de no code o de low code, ¿vale? Porque al final, bueno, hay 3 cosas que me gustan a mí en la vida. Unas crear, otras aprender y otras comer. Entonces, no podía dejar pasar la oportunidad de meter una foto de comida en esta presentación. Porque, ¿qué pasa? Que al final WordPress es como un buffet, ¿no? Que tú tienes todas las opciones, ¿vale? Y tú eliges qué quieres comer o en WordPress, pues, eliges qué quieres utilizar, ¿no? Tú tienes cantidad de plugins que hay y tú eliges cuál quieres coger o incluso no utilizar ninguno. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Os voy a presentar, pues, me voy a poner el gorro de, el gorro de cocinera de webs y tengo aquí la paleta también para presentaros los 2 menús. Uno es de no code, ¿vale? Las herramientas a utilizar con no code para, o sea, para conseguir una web con WordPress que sea no code. Y el otro, el menú número 2 sería herramientas que puedes utilizar con WordPress para conseguir una página web con low code, ¿vale? Me encanta porque, bueno, ha sido complicado de hacer una charla, pero más complicado fue encontrar un PNG de un sombrero de cocina, os diré. Vamos con ello. Menú 1. Menú no code, ¿vale? Pues, aquí tenemos 2 opciones. Una, podemos utilizar para hacer una web sin programación con WordPress, podemos utilizar o bien un constructor de páginas, que aquí ejemplos, pues, hay varios, ¿no? Sería el WordPress, el Bakery, Viver, Elementor, etcétera. Que aquí yo ya no entro porque eso es otro tema. Yo no entro aquí ya si es la mejor manera de la web va a estar más optimizada o no, este es mejor, este es peor, etcétera. Pero es una realidad que tú puedes hacer una web y sin programación, utilizando un constructor de páginas. De hecho, yo, por ejemplo, a nivel personal sí que hay varias veces que lo utilizo porque hay clientes que me piden, dicen, oye, yo quiero tener control total sobre mi página y necesito poder editarla sin programación, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es una buena opción. La otra opción que sería temas, que es cierto que yo hace un montón que no utilizo. Ejemplos de temas, pues, estaría, pues, Astra o LX, Júpiter, he de decir que no estoy muy actualizada en el tema de los temas. Pero es cierto que solo rellenando los settings de un tema, ¿vale? Pues, puedes llegar a conseguir hacer una web con WordPress sin utilizar código. Entonces, esas serían las 2 opciones, el menú número 1, para conseguir un buen plato para sorprender a tus comensales barra clientes. Plato número 2, el menú número 2, ¿vale? ¿De qué se compone? ¿Cómo podemos conseguir una página de WordPress con low code? Es decir, utilizando un poco de código, ¿no? No hacer la página de cero con tus temas ahí picando código de cero, pero sí teniendo, pues, insertando algo de programación, ¿no? Vale, la primera opción que sería constructor de temas. Lo otro era constructor de páginas, ¿vale? Que los constructores de páginas, pues, tú puedes hacer las páginas sobre el tema, pero los constructores del tema, tú te pones a crear tu tema. Y, por ejemplo, yo que sepa, actualmente solo existe Oxygen, no lo sé, ahí me podéis comentar si existen más. Y, entonces, ¿qué pasa? Que con Oxygen, pues, sí que necesitas tener algún conocimiento de programación porque a lo mejor tienes que meter CSS o tienes que meter Javascript o tienes que hacer... Ahora el buscador de queries está bastante avanzado, pero a lo mejor tienes que meter una query customizada y la tienes que hacer tú. Entonces, bueno, pues, también tienes que saber que es una query, ¿no? Que eso también entra en el entorno de programación. Entonces, diríamos que entra en el entorno del low code. Y otro ejemplo, pues, sería programación, ¿vale? No programar el tema desde cero ahí con tu buen editor de texto, pero... Editor de programación. Pero sí, pues, un ejemplo sería Genesis o meter snippets, ¿vale? Snippets en la página para que con algo de programación sí que puedas conseguir tus objetivos, pero sin tener que programarla de cero. Entonces, ese sería el menú 2, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que al final la conclusión es que da igual el menú, da igual lo que comas, que al final WordPress ampara a todos. O sea, ampara al que es diseñador web, ampara al programador y por eso de ahí viene también el manifiesto por la paz, ¿no? De decir, oye, céntrate en la solución, no tanta herramienta si es no code, dejémonos de rivalidades, ¿no? Vamos a solucionar los problemas y a cubrir necesidades que en este caso a la hora de hacer webs, pues, son las necesidades de los usuarios. Acabar con la lucha entre estos mundos de programación sí, programación no, este plugin mejor, este plugin peor. Yo animo a utilizar la herramienta que necesitemos en cada momento, ¿no? No centrarnos solo en una porque al final hoy existe una herramienta y mañana no. Entonces, yo abogo por el no casarse con una herramienta en concreto, por aprender, evolucionar, cambiar, conocer nuevos métodos y, bueno, lo que comentaba, que da igual si sabes código o no, ¿no? Que el plugin no depende del plugin que utilices o la manera con que hagas la web, sino enfocarse en el objetivo y en la manera de solucionarlo. Porque al final el valor también está en saber dónde están los límites de las herramientas y los beneficios. Entonces, tú ya conociendo un diferente abanico de herramientas, tú puedes decir, ah, vale, utilizo esta. Me da igual si es no code, si es no code, si es programación o no, pero sé que funciona, vale, pues voy a coger esa. Si sabes los beneficios y los límites que tiene cada herramienta, ¿no? Porque al final lo importante no es el medio, ¿no? La herramienta, sino el fin, hacia dónde tienes que llegar. Y ya por resumir toda la charla, pues decir, lo primero, sobre el mundo del no-code, ¿no? Que hay muchos artículos de opinión y que hay poca documentación. Entonces, lo que tienes que hacer es sacar tu opinión y reflexionar, probar y ver lo que funciona y lo que no. Lo que te funciona a ti o lo que no. Aprender herramientas, plugins, etcétera, para conocer los límites y los beneficios que puedes obtener de ellas. Quédate con lo que más te llene del buffet, ¿no? Haz tu propio menú y utiliza las herramientas que mejor puedan solucionar, pues, los problemas digitales que se te planteen. Y dejarse de guerras y conflictos y dedicarse a construir la paz, menos hatear, ¿vale? Y más crear. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Quería dar gracias a la organización por darme la oportunidad de dar la charla. Y, bueno, decir que ahora, pues, estaré en la... Si queréis continuar el debate y demás o tenéis preguntas, pues, estaré en la sala de Zoom. Y también, pues, me podéis seguir en las diferentes redes. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Celia. Me ha encantado la charla. Ha estado súper interesante. Y, bueno, estoy muy de acuerdo con las cosas que has dicho, la verdad. ¿Hay algunas...? ¿Hay habido disparidad? No disparidad, porque no ha habido nadie que no estuviera de acuerdo. Pero, bueno, la gente ha ido opinando cositas en el show, que ha estado animado. Y te han dejado alguna pregunta, que si te parece, vamos con ellas. Nos pregunta por aquí, Carla, que a ver qué opinas de Gutenberg. ¿Y si hará que perdamos los constructores visuales? Pues, es que esa es una pregunta amplia. Además, nos hemos hecho muchos, porque siempre intentas ir a diferentes constructores visuales y dices, oye, ¿y qué pasa con Gutenberg? La verdad que yo no sé el futuro, ¿vale? Pero a nivel, como comentaba antes, es un poco adaptarse a las diferentes herramientas, ¿no? Y a las que mejor solucionen tus problemas. Y, actualmente, sí que es cierto que a mí se me queda corta. Pues, por ejemplo, hay cosas muy básicas, como son los márgenes y los padines. Uy, los padines. Me ha gustado esa españolización. Los padines. Los padines que no se pueden editar, ¿no? Entonces, tiene como muchas cosas básicas que necesitas otros complementos. Entonces, a día de hoy, yo solo puedo decir que a día de hoy, en mi opinión personal, pues, a mí se me queda corto y no me es suficiente. Pero, por supuesto que ahí está el equipo de WordPress metiendo caña. Y, oye, nunca se sabe si va a sobrepasar a otros editores, otros constructores visuales. Pero es cierto que los constructores visuales, como tiene su propio equipo y solo trabajan en eso, mientras que a lo mejor en la organización de WordPress se tienen que centrar en más cosas, ¿no? Pues, no lo sé. Es un tema dispar. A día de hoy, no. O sea, no suple, para mí no suple Gutenberg a, o sea, no podría hacer esa sustitución. Pero a futuro, quién sabe. Cambiaremos de herramienta y volveremos a Gutenberg. Dice, está, Carla te daba la razón. Dice, sí, toda la razón con margins y paddings, decía, ¿no? Sí, es que... Los márgenes y los paddingsens. Los paddingses y los márgenes. Es que, Carla, yo estoy contigo. Eso es un infierno. Pero, bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Bueno. Tenemos otra preguntita por aquí, en este caso, LoreLab, que nos pregunta cómo resolver, creo que, no sé si se le ha, no sé si se le ha cortado. ¿Cómo resolver el tema de velocidad de carga en las herramientas no-code cuando dependes de terceros? No sé si se le ha cortado la pregunta ahí, pero, bueno, creo que se entiende lo que pregunta. Claro, pues, es que es el caso que yo no, o sea, a veces tienes que poner en balanza, ¿no? Y decir, vale, ¿qué prefiero? Tener una optimización que mi web vaya como un rayo y que yo sé que el código, como, vale, yo hago el código desde cero, entonces yo sé que va a ir perfecta porque el código lo he hecho yo. Pero tardo 500 horas, entonces es como hacer una balanza de me sale a cuenta tardar menos y que a lo mejor vaya un poco más lento, que la optimización sea peor. O para mí es una prioridad que la optimización, para mí es fundamental la optimización. Entonces, elegirías, pues, o bien meterte con código o, pues, como decíamos antes, con Genesis o Codeslips o demás. A mí a día de hoy he de decir que sí que es verdad que también, o sea, hay diferentes constructores visuales, pero eso es algo que a ellos también a nivel interno les preocupa. Entonces, cada vez más se dedican a solventar temas de optimización para que vaya más rápido y demás. Y cierto es que eso es otra variante, pero también te puedes meter en optimizaciones de web y, pues, instalar los correspondientes plugins que mejoran, pues, la carga, la caché y demás. Meter los scripts en diferentes sitios. Bueno, ese tipo de cosas de optimización tan entretenidas. Yo diría que eso, resolver de tema de velocidad, pues, a mí me sale más a cuenta que yo pueda acabar el trabajo antes como freelance y también que el cliente tenga total independencia y pueda escalar sin depender de un programador su negocio. Pero lo pregunto, ¿eh? Yo siempre antes de utilizar una herramienta no code con, o sea, por ejemplo, en el caso de los constructores de páginas en WordPress, yo siempre pregunto al cliente primero y le aviso de que, bueno, que no es lo mismo que hacer tú el código desde cero. Que si en la balanza le sale más a cuenta. Cubrir necesidades al final. Tenemos alguna pregunta más. En este caso, a ver que lo localizo por aquí. Ah, sí, Alejandro Moreno, que nos ponía la pregunta sin signo de interrogación, pero luego nos aclara que sí. No sé si tendrás tu mano aquí, pero nos pregunta, ¿Elementor hará su propio WordPress? Hombre, pues, yo no trabajo con Elementor. Filtrada. No, no, no. No, no, yo no trabajo con Elementor. No, pero es verdad que, a ver, yo he oído rumores, pero seguramente tenga la misma información que vosotros, pero yo no lo creo, ¿eh? O sea, además, creo que se perdería ese espíritu de open source, ¿no? Que también tiene que estar ahí. O sea, al final Elementor es una empresa privada, que está maravilloso lo que hace y el page builder es genial. De hecho, yo lo utilizo un gollón, pero tampoco se perdería ahí la esencia del puritito open source y el WordPress base. Así que no lo sé, no lo sé. Nos enteraremos. Es que me hace muchas preguntas del futuro. Me han visto a mí viajera del tiempo. Mira, esta es del presente. Esta que te hace Gabriel es del presente. Bueno, primero que te felicita, dice que tu energía es contagiosa. Ha habido bastantes personas que han dicho eso en el chat. ¿Cuál es la mejor herramienta no-code de WordPress que has usado? A ver, esto ya, claro. Aquí me estás preguntando mi opinión. Yo ya ahí no... Claro, claro, claro. Es pura y dura, sí, sí. Pues yo sí que utilizo bastante Elementor porque es bastante intuitivo de cara también al cliente cuando entregas una página. Pues para ellos el drag and drop es bastante intuitivo, es la que utilizo yo. Pero sí que es verdad que hay otras. O sea, está también Vivi, antes he nombrado WordPress Bakery, Viver. Pero creo que también es de las que más caña le está metiendo. Continuamente tienen actualizaciones y trabajan ahí duro. Trabajan duro. O sea, que a mí es la que a día de hoy utilizo. Pero como comentaba antes, si yo no me caso con nadie, ¿eh? Sale otra y si es mejor, yo me cambio. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Celia. La verdad es que nos ha encantado la charla de compartir este rato contigo, que ha sido genial. Y nada, esperamos verte muy pronto en otro evento. En este caso, a ver si puede ser un evento presencial. Y empezamos. He quedado con las ganas, sí. Oye, pues sí, mira. La próxima no será una WordCamp en España porque en principio no puede haber presenciales. Pero esperamos verte en alguna WordCamp local y disfrutar de otra charla contigo. Pues sí, me apuntaré, me apuntaré, ¿eh? Genial. Muy bien, gracias, Celia. Chao, Pablo. Chao. Bueno, pues seguimos. El tran tran de la WordCamp sigue hacia adelante. Y vamos a ver ahora la charla de Sandra Sanjuan Sanz, que se titula Escribir los contenidos de mi web. No, diseñar los contenidos de mi web. Vamos a hacer una pausita de nada, muy poquito, apenas 44 segundos, me parece que son. Y seguimos con la siguiente charla. Gracias. 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 Gracias por ver el video.